Un pico ¿Qué está haciendo, hombre? Rápido, preste a ver Que lo mande fuera al tienda No ve que tengo aquí al agua hirviendo para el arroz Es que estaba atrapando pokémones ¿Qué es eso? Son como unos animalitos que... Ay, no animales, no me vaya a traer acá Que yo soy después la que tiene que andar limpiando de la mierda No, no son de verdad, es un juego Ah, se quedó jugando maquinitas Claro, con razón, salió corriendo, pero le dije del arroz Es que tenía que aprovechar porque con el celular voy buscando por la calle pokémones O pokeparadas en donde me dan pokebolas Y con las pokebolas puedo atrapar pokémones Es que me gusta atrapar, quiero convertirme en un maestro pokémón Sí, pues atrape a esta pokechancla Ay, pero ¿por qué me pega? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque usted no se pone allí en algo que valga la pena Apreciar la chancla